¿De qué otra manera se enteran de las necesidades de la gente si no la escuchan? Estoy de acuerdo en que se escuche primero a la gente. Que vean los problemas reales de las personas. Esencial el actuar después de escuchar. De eso se trata, de escuchar a la gente. En los próximos días tocaremos a su puerta, preguntaremos a todos cuáles son las prioridades y decidiremos juntos las tres más importantes. Llamaremos decisiones por colonia, lo que me obliga a resolver esas tres cosas de inmediato. Te invito a que decidamos juntos. ¡Gracias!